Coachella ya es Beychella la cantante ha vuelto con las Destiny's Child al festival para seguir haciendo historia, segundo asalto de Destiny's Child en Coachella, Beyoncé merece que Coachella se llame a partir de este momento Beyoncé ya, o cuando un cabeza de cartel repite en semejantes condiciones, el sábado pasado, la cantante hizo historia reuniendo al grupo del que salió Destiny's Child y convirtiéndose en la primera mujer negra en ser cabeza de cartel del mítico Coachella, este sábado ha vuelto a hacerlo porque Beyoncé, con Destiny's Child, a su marido Gay Z, su hermana Solange, J Balvin y un montón de bailarines ha vuelto a darlo todo en el Festival de Indo, en California, el director creativo de Balmain Olivier Rosteyn ha diseñado esta segunda colección, no menos espectacular e impactante que la primera, con la que ha convertido, una vez más, a Beyoncé en reina egipcia, 0000000000000000 la diva es sin duda, la reina de Coachella 2018, lo ha demostrado con su show, una vez, más casi insuperable, con su energía sobre en el escenario con un espectáculo que ella, engrandece gracias a increíbles looks a los que saca el máximo partido, muchas lentejuelas pero, también sudaderas con logos con su nombre, altísimas botas, shorts, melenaza y todo lo que haga falta para dejar claro que Beyoncé es única.